Que la noche vuelva a empezar La estrella volar No te quiero perder de vista, no Un adiós es siempre un adiós Amor para dos Una cama, pijama, una flor Una copa de champán, champán Gabrián, prisón, un diván, el típico plan Yo te doy mi noche de luz Mi cuerpo quizás Fuego en cine más con super amor Esta noche soy para ti Acércate a mí No se puede soñar Mejor amor Un paseo por el lúdico y el bar Un beso en el mar Ok, en oro de ley Ok, te persigue junto a Superman Por ti se matan Drácula contra Tartán Y Hollywood aplaude Tienes un Oscar mujer Yo, ¿qué le voy a hacer? Soy el puro placer Siempre a cien, a cien por cien Mi noche a caray Mi noche a caray Mi noche a caray Mi noche a caray Una noche para mí Total, la noche mortal Flash, la más Príncipe y final Popeye te persigue junto a Superman Por ti se matan Drácula contra Tartán Y Hollywood aplaude Tienes un Oscar mujer Una copa de chavilla Chantan, chantan Caviar, pisón Un rival El típico plan Popeye te persigue junto a Superman Por ti se matan Drácula contra Tartán Y Hollywood aplaude Tienes un Oscar mujer Popeye te persigue junto a Superman En serio, quiero un duelo contra Tartán Y Hollywood aplaude Tienes un Oscar mujer Un Oscar mujer Esta noche acaba Esta noche empieza Un adiós te quiero Un te quiero adiós Quiero verte pronto Verte aquí mañana Te daré mi noche La noche de la mujer La noche de la mujer ¡Vale! 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 Esta noche acaba ¡Vale! 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 y te persiguen tras de mitad el ser infiel duelo contra su ferma y con el mundo aplaude tienes un Oscar mujer un Oscar mujer esta noche acaba esta noche empieza un adiós te quiero un te quiero adiós quiero verte pronto vete aquí mañana te daré mi noche la noche de la mujer